Antoine de Saint-Exupery fue un piloto francés de la Segunda Guerra Mundial. Él nació en 1900. Su avión desapareció en 1944, en algún vuelo de reconocimiento en esa Segunda Guerra Mundial. Él antes usaba su avioneta para repartir correo en todo el mundo. Un magnífico escritor, además de ser piloto. Y en sus novelas, en su obra, plasmaba lo que había vivido en esas experiencias incomparables del piloto que recorre el mundo con el riesgo que implicaba hacerlo, casi siempre volando él solo. Escribió Tierra de Hombres, tal vez su obra de mayor mérito literario, muy reconocida en su momento. Vuelo nocturno, piloto de guerra, Correo del Sur. Ya tenía su reconocimiento como escritor con esa obra y como piloto que sabía plasmar sus experiencias en esa obra. Pero después le piden algo más sencillo, más accesible para los niños, para los jóvenes. Y casi, casi como tarea por salir del compromiso, escribe El Principito, que se convierte en su obra emblemática, en la novela que lo distingue. Una novela corta, maravillosa. Una novela que es obligatorio leersele en una o dos horas. Es un piloto cuyo avión cae en el desierto y él está pensando cómo hacerle para repararlo, para sobrevivir. Está solo en ese desierto, no hay vida a la redonda, nada que él vea. Hasta que, como una aparición, está El Principito. Un ser que aparentemente viene de otros mundos. Un niño que empieza a enseñarle muchas cosas a este adulto, preocupado por salir del trance en el que está metido. Una obra muy sencilla, con un mensaje conmovedor, profundo. A partir de ejemplos muy sencillos, muy accesibles, enseña cosas de una tremenda profundidad. Lo esencial no es visible con los ojos, solo el corazón puede verlo. Si quieres conocer a la mariposa, tendrás que soportar primero a tres o cuatro orugas. Tiene frases memorables ese libro. Incluso en el francés, con un francés muy sencillo, para el que empieza a estudiar francés, es un libro muy accesible. Pero si no, en español hay que leerlo varias veces. Asimilar el mensaje, la profundidad de cada uno de esos mensajes, aparentemente muy sencillos. El niño que sigue pensando como tal. Que le recuerda al adulto la importancia de, en muchos sentidos, seguir siendo niño. Una obra publicada en 1943. Santexupery muere en el 44. 44 años. No sabemos qué tanto más hubiera escrito este magnífico escritor, que casi, casi por casualidad, dejó en el principito su mejor obra. La obra por la que principalmente se le recuerda.